Ja, 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 ja Bueno Valita, pues hoy vamos a contestar una pregunta que yo me hago todos los días ¿Vale la pena el Nintendo Online? Si ves que ahora cobra Nintendo para que juegues en línea ¿Ya cobra? Estuvo un año y medio sin cobrar en el Switch ¡Qué güeyes, no! Bueno, pero cobran 20 dólares al año O sea, cobran poco Pues hablando de Playstation y Xbox que son 60 dólares, pues sí, es menos Pero cobran Pues sí, pero antes no cobraban Antes no cobraban, pero tenían que cobrarlo Pues qué p*** ¿Cómo que te dan algo que es gratis primero? Es como un niño Ajá, le dices, ten, juega y después, no, dámelo, te cobro Bueno, sí, es como cuando te dan dulces mágicos en el parque Niña, ten, niño, ya como eres adicto al crack, ya se lo cobro Exactamente No, y hay paquetes familiares Creo que por 35 dólares puedes tener hasta 4 cuentas en la misma consola Pero no todo está bien ¿Cuántos juegos en línea puedes jugar? Smash Brothers, Mario Kart, que siempre juegas El Doom Doom, sí, pero no hay una comunidad El de Splatoon, obviamente, que ese si no lo juegas en línea, el juego vale nada Vale gorro O sea, en realidad O sea, son pocos juegos Son muy poquitos En cambio, en el Xbox y el Playstation tienes Call of Duty Todo, todo lo puedes jugar en línea Pero siento que vale la pena más en las otras consolas Bueno, y es que en las otras consolas empezaron a dudar si valía o no y te empezaron a regalar juegos Ajá Nintendo se vio buena onda, además de cobrar menos, puso un servicio de... ¿Streaming? No, 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 pero anota Nintendo Un servicio para que juegues tus juegos favoritos del Nintendo Entertainment System O sea, del NES Del NES ¿Puedes jugarlos todos? Todavía no Es que los van sacando Haz de cuenta que el primer mes sacaron Kins y luego sacaron 4 más y así, poquito a poquito Pero si acaban de sacar el Nintendito, pues es un poquito la nostalgia, ¿no? Bueno, es que el Nintendito es como los todas, es para tenerlos de colección No es para que estés poniendo Pues, de hecho, algo que hicieron más o menos con esto es Si ya tienes este servicio, ¿para qué te compras el Nintendito? Ajá A ver, ponlo Ah, y tienen todos estos A ver, vamos a ver cuáles tienen Super Mario 3 Ok Fueron agregando juegos, ¿eh? No están todos A ver, pero vamos a jugar el que más te guste El clásico Sí Es con el de Mario Bros Entonces, con el... El... Dame que me vas a andar enseñando Mario Bros Te dije ¿Qué anda? Te dije ¿Y dónde pega él? No, si yo era bueno en este No Pues es que con este controlcito, ¿cómo vas a saber jugar? No, no, ponme el chingón Estoy de acuerdo Nintendo Nintendo, preocupado por todas estas quejas No se vio nada tonto Y... Vamos a hacer un unboxing Ok, un unboxing Ya le puse un tape porque me han llegado bombas Nadie te llegaron... No, esa palabra está baneada en este país Podrías comprar estos controles Nintendo Online Pero chécate que tenías que tener una cuenta de Nintendo Online Sí Si no, no podías pedirlos O sea, ¿y esos cuánto cuestan? Cuestan 60 dólares Pero por 60 dólares te compras el Mini Pues sí, pero... Sácalo, sácalo Voy a sacar este Ok Ahí se ve muy bien Y acá Ah, mira, tiene unos... ¡Ihh! Tiene unos controles ¿Qué es esto? Estos son unos botones para... Left, right Para activarlo con el Switch Obviamente le faltan botones Ajá De Switch Pero bueno Con esto... Yo sé que es para que juegues nada más esto, ¿no? Ah, saca el otro para que juegue yo también No tienen cargador, nada Se cargan así Exacto Ahorita los ponemos y vas a ver lo feo que se ve el Switch Entonces vamos a colocarlos aquí Parece Dumbo Sí La verdad es que se ve muy feo Se ve raro, ¿no? A ver, sácalo Ah, mira, sí lo reconoce Así El de Ice Climber Ok Ay, cuidado Toma No, sí soy muy bueno en esto, ¿eh? Y aparecí hasta acá Ya, ya Ya me mataste Ya te maté Perdón Me mataste Tuve que llegar hasta el cielo ¡No! Mi bonus ¡Uuuh! Mira ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Aquí es cuando aprecias los saltos de Mario Bros Porque sí están muy malos estos ¡Ah! ¡Ah! Y hay juegos clásicos como el Doctor Mario que me gusta mucho O el de Zelda Pero han estado sacando versiones especiales Para este Para este De esos juegos Ve Ve, ahora ya tengo todos estos ¡Oh! Desde el inicio ¡Te chafa! ¡Oh! Y bueno Y el que me pareció una estupidez máxima Sí El especial de Dr. Mario ¿Qué piensas que es? Pues ya tienes todo Esto sí se me hace para el niño que va a decir nada más ¡Ya lo acabé! Ajá, sí Nada, nada, nada Vas a ver A ver Si te ponen un pause Ya nada más tienes que colocar tres píldoras y ya acabas Está en nivel 20 En high Y solo te faltan como cinco viruses ¿Ya? ¿Ya acabas el final? Sí, esto es el final del juego Ah, es para los que no sabían Y pues querían ver el final Nunca pudieron Pues sus capacidades no le daban Pues sí ¿Cómo ves? Sí vale la pena En el especial no Es una porquería Como Mario Bros Que te ponen al final con Bowser Y ya nada más Nada más lanzas una bola de fuego y lo matas Ya lo vas a decir Fíjate, sí falta que lo saquen Bueno, ¿y quién iba a decir que los virus son aliens? Mishumero Yekamoto ¿Tú sabías que eran aliens? No Bueno, pues gracias al especial de Dr. Mario Ya sabemos Pues es que para eso es Para que la gente vea que eran a los virus En conclusión Me gustó bastante ¿Sí te gustó? ¿Qué? ¿Qué te gustó? Me gustó Están chingones los controles Pero te gustan 60 dólares Además de la suscripción de 20 Pero ¿y qué? Están bonitos Ah, no Eso sí Están hermosos Claro, sí Pero si quieres algo hermoso por 60 dólares Te compras el Mini Que tiene controles larguísimos Pero no puedes hacer con el Mini Lo que puedes hacer con esto Bueno, lo único que cambia aquí Es que ya te puedes llevar esos juegos a donde quieras Sí, no Puedes hacer así con el control Y con este no Tiras tu Nintendito Pues Bueno En el momento en el que tú te compres un Switch Y tengas el Online Y estos controles Vale la pena Sí O sea, es que si lo quieres nada más por el puro NES No vale la pena Nada Pero si ya tienes tu Switch Y en tus juegos Y quieres jugarlo en el Switch Esto lo puedes jugar en el camión ¿Con estos controles? Pues no En el camión ya lo conectas estos Ah, ya conectas estos O sea, sí, te imagino en el camión jugando así Y así tú acá y yo acá, ¿no? Sí O sea, no Híjole, yo sí lo compro O sea, es O sea, soy capaz de comprarme el Switch Para tener esos controles No Sí Pero, ¿cuánto puedes el Switch? Ok, hagamos cuentas 300 dólares de Switch Sí 20 de la suscripción Ajá Y 60 de los controles 380 Ok No puedes comprar los controles Si no tienes una cuenta online Te verifican Ah ¿Y tengo que pagar mes con mes 20 dólares? No, es al año Voy por uno ¿Por qué no te compras el Mini? Porque Porque no es en el Switch Ah Ya, le diste en el clavo A mí se me hace Que no vale la pena Comprar los controles inalámbricos Entonces, ¿para qué te los compraste? Para presumirlo Para hacer este programa No, pues para mí sí Sí vale la pena Pero que nuestros amigos decidan ¿Vale la pena los controles de Nintendo? No, no Pero es que es todo Porque los controles de Nintendo no te los dan si no tienes el online Bueno, el paquete ¿Vale la pena comprarlo? Es más bien Puedes tener el online y no los controles Pero no puedes tener los controles Y no el online Pues a mí sí lo compraré Pues yo ya lo compré, ¿no? Yo qué voy a decir Pero yo creo que no vale la pena Pues a ver, déjenme en los comentarios qué opinan Si vale la pena o no vale la pena Pues escríbanlo aquí Ok, amigos de Fenómeno Gaming Síguense suscribiendo Y síguenos dando like y comentando los videos Porque nos ponen de muy buen humor Sí, sí Ya en el último video comentaron dos Ya son dos Es muchísimo Antes eran seis Se nos fueron cuatro Bueno, yo voy a jugar Mario Bros Vamos a jugar Mario Kart Sí, vamos a jugar Mario Kart No, ahora sí Mario Bros Ah, bueno, Mario Kart